Que separen preferente, 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 que separen los depancos, que separen los depancos, que separen los depancos, que separen los depancos. ¡Que separen los espacos! ¡Que separen general! ¡Que separen los espacos! ¡Que separen los espacos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy del rojo desde la cuna, no puedo, que le vamos a ir canciones, no tengo duda. Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar, este año los rojos no me pueden fallar. ¡Cállate, dale, no! ¡Cállate, dale, no! ¡Cállate, dale, no! ¡Cállate, dale, no! Señores, yo soy del rojo desde la cuna Que vamos a la incasión en los de los judas Hace mucho tiempo, pero la fuerza yo quiero dar Este año los rojos no me pueden fallar ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! Señores, yo soy del rojo desde la cuna Que vamos a la incasión en los de los judas Hace mucho tiempo, pero la fuerza yo quiero dar Este año los rojos no me pueden fallar ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo!